Tarde de jueves y la verdad que hoy está fresquito para la playa, así que nos vinimos para la ribera del río porque es uno de los lugares que eligen los turistas y también los vecinos de Necochea. Acá hay reparito, está todo parquizado. La verdad que el lugar está hermoso. Y aparte, aparte que es lo importante, desde este año cuenta con servicio de guardavidas. Hay una posta a partir de la una de la tarde hasta las siete para poder custodiar y brindar seguridad a quienes deseen bañarse en el río y también a quienes practican deportes acuáticos. Hablamos con uno de los trabajadores de este puesto que nos contaba los detalles de esta labor y cómo viene esta temporada aquí en la ribera del río Quequén. Que son puestos nuevos, que la municipalidad por este año los abrió por primera vez y el horario que hacemos es de una a siete de la tarde y viene un montón de gente. Eso se ve, un montón de gente que, sobre todo cuando está feo, que elige el río. Eligen los días que hay mucho viento en la costa y que la gente quiere pasarlo al reparo, pasar un día lindo y por ahí andar un poco en calla y disfrutar un poquito más del agua, eligen acá el río, para venir por acá. ¿Y cómo es el trabajo de ustedes? ¿Mucho salvataje? ¿Cómo está el tema ese? Nosotros hacemos mucha prevención, pero los días que más trabajo tenemos son los sábado y domingo que la gente por ahí se tira a cruzar el río o por ahí algún chiquito que lo agarró una acorrentada o se tiró un poquito en el medio y tenemos que ir a buscarlo o hacer prevención de ir diciéndole en esos lugares no se metan, tengan en cuenta que el viento, la acorrentada, por ahí la deriva. Si, viste, estamos viendo pendiente de todas esas cosas para que le vamos indicando a la gente para que no corra peligro, digamos. ¿Cuál es el riesgo que tiene el río a la hora de meterse? ¿Qué es lo que tiene que saber una persona cuando van a dar al río? Y lo que tiene que tener en cuenta es, por ejemplo, la deriva, si sube o si baja, el viento y aprovechar todo eso a favor, ¿no? No tratar de, digamos, de ir junto con la corriente, si no sabe nadar, no buscar profundidad. Se sabe que la parte del centro es la que más profundidad tiene, que tendrá como 4 metros por ahí y ya después, digamos, en los laterales va mermando la profundidad. Y desde lo personal, ¿cómo te está haciendo esta experiencia de ser la primera vez acá en el río? No, la verdad que espectacular, porque no pensé con encontrarme con la tranquilidad y el espacio es espectacular. Si esto estuviera, digamos, explotado de otra manera, sería genial para nosotros mismos y para los turistas. Gente de todos lados viene, nos deseas, Nicolás. Sí, sí, la verdad que están descubriendo como que pueden venir acá y cuentan con servicios de guardavidas y eso. Y están preguntando un montón a ver si se pueden venir para acá, que no sabían. Y la misma gente de Necochea dice que hacía falta guardavidas y qué sé yo. Por ahí nos saludan los compañeros que vienen de Quequén, nos saludan por el puente y eso que están contentos que, bueno, que cada vez vamos ganando más espacio, ¿no? Que se precisa también.